En un consejo de gobierno presidido por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, se abordó los temas importantes que tienen que ver con la implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, como su logística y presupuesto. Estamos implicados en la aplicación racional de este Código de Policía y Convivencia, que nosotros hacemos la aplicación del Código con un respeto profundo a los derechos humanos de los ciudadanos y lo que queremos es construir un Pasto cada día más educado, constructor de paz, con una alta cultura ciudadana. En la jornada se ratificó la voluntad política de la Administración Municipal con esta normatividad que busca corregir comportamientos que afectan la convivencia entre los colombianos. No se entrega los recursos necesarios ni en la parte logística, ni en la parte de infraestructura, ni en la parte conceptual. Por eso la Alcaldía está haciendo un trabajo muy grande a través de la Secretaría de Gobierno y empezamos ya la socialización del mismo con corregidores, con ediles, juntas de acción comunal, para poder llegarles a todos los ciudadanos. La Secretaría de Educación, en busca de promover y fortalecer la formación integral de los estudiantes, realizó la primera capacitación para dar a conocer los lineamientos generales que sirven para construir y direccionar los proyectos transversales que son ejecutados por las 51 instituciones educativas de la ciudad. Así que la Secretaría de Educación va a dar a conocer hoy los lineamientos generales para que las instituciones educativas, de acuerdo a su lectura de contexto y teniendo en cuenta sus necesidades, puedan argumentar así sus proyectos. Esos lineamientos y esos direccionamientos que se establecen nos permitan irradiar mucho más los objetivos y los resultados hacia los muchachos. Ojalá tener la posibilidad de incluir a las familias, de generar procesos de participación que nos permitan ser más proyectivos hacia la comunidad, más prospectivos. La intención es que a través de estos proyectos transversales le demos vida a esa unidad, a esa complejidad que es la formación del ser humano. Porque tendemos a formar, no solamente a instruir. La instrucción se ha venido dando, y quizá en muy buenos términos, pero la formación como que se ha quedado un tanto de... Proyectos de derechos humanos y educación sexual son algunos procesos que manejan los establecimientos educativos para promover en los jóvenes un empoderamiento juvenil y calidad en la toma de decisiones. ¡Papá, papá, se te hace tarde! ¡Papá, papá, se te hace tarde! ¡Papá, papá, se te hace tarde! ¡Vamos, vamos! La matrícula es gratis, fácil y rápida. Se te hace tarde, matrículalos ahora en la institución educativa municipal más cercana y invitan Secretaría de Educación Municipal, Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, radicará ante el Consejo Municipal en su próximo periodo de sesiones extraordinarias, un proyecto de acuerdo por medio del cual el municipio adopta condiciones especiales de pago con beneficio de alivio fiscal para los ciudadanos que tienen deudas en los diferentes tributos hasta el año 2014 y años anteriores. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda de Pasto, Amanda Vallejo Caña. Van a tener unas rebajas bien importantes en los intereses, sanciones, multas. Si pagan hasta el 31 de mayo, se van a ser acreedores a unos descuentos del 60%. Quienes no lo puedan hacer hasta el 31 de mayo, van a ser acreedores a un descuento del 40% en los intereses y sanciones si pagan hasta el 30 de octubre. En ese orden de ideas, pues la ciudadanía de Pasto, en el caso nuestro del municipio, se va a ver doblemente favorecida porque toda la ciudadanía recordará de que nosotros ya aplicamos condiciones especiales de pago en el año 2016 mediante acuerdo municipal, lo que le permitió a muchos ciudadanos ponerse al día en los temas y en las deudas tanto de impuesto previal como de industria y comercio. Esta medida de descuento en intereses moratorios hasta el año 2014 y años anteriores, se ejecuta en cumplimiento de la Ley 1819 Reforma Estructural Integral, sancionada el 29 de diciembre de 2016 por el Congreso de la República, a través de la cual el Gobierno Nacional busca fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal en Colombia.